Mujeres, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Bueno, vamos a trabajar, esto es una guía con cinco ideas para destrozar una creencia, vamos a destrozar, vamos a ver si rompemos por fin con estas maldiciones. Bueno, hoy es el día número 29 de este reto, a ver, vamos a escribir acá, es que día 29, ok, día número 29. Te voy a dar una guía con cinco ideas para destrozar una creencia, todo está basado en una creencia, absolutamente todo. Ay, yo no sabía que tenía el... Ay, no, definitivamente no me acordaba que tenía el... Ay, me ensucié. Bueno, ya me ensucié, ya me miré, ya, 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 ya. Tranquila, Marimenda, relájese, relájate, relájate. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo me fluyen estas guías. ¿Cómo romper maldiciones generacionales en el amor? Te voy a dar cinco ideas, no sé si salen más ideas, pero bueno, por ahora quiero trabajar en estas ideas. Vamos a tener unas ideas. Bueno, antes de tener esta idea, por favor, una de las ideas que tengo es ser altruista. ¡Ok! Una guía con cinco ideas para destrozar la creencia. La primera idea es ser altruista. La segunda idea es poder compartir con el otro. La tercera idea es tener, establecer un objetivo, establecer un objetivo, una meta, un propósito. Cuarta idea es asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad. Y hay algo que es muy importante. No es ocupar el lugar que te corresponde. Espérate, espérate, tu gran falta de irresponsabilidad no es ocupar el lugar que te corresponde. Y el lugar que te corresponde es por naturaleza y no por voluntad. O sea, una idea es que tú debes, tú debes ocupar el lugar que te corresponde por naturaleza. Vamos a hablar de esto hoy. Entonces, por ahora tengo cinco ideas. La primera idea es ser altruista. Esa palabra es nueva para mí. No sé si para ti. Me dices y la trabajamos. La segunda idea es compartir con el otro. Es por eso que te invito a compartir este taller. La tercera idea es establecerte un objetivo, una meta en tu rutina diaria. Como por ejemplo, estudiar, aprender, leer, educarte. Esa es una idea. La cuarta idea es que tú tomes la responsabilidad. Y la quinta idea es que tú debes ocupar el lugar que te corresponde por naturaleza. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Te invito entonces a que te sientes, a que tengas el cuaderno, a que escribas para que aprendas y para que puedas realmente romper, destrozar esa creencia que te está haciendo sentir en el perfecto infierno. Entonces, vamos a compartir. Es que yo quisiera como tener secretaria. ¿Quién quiere ser mi secretaria, por favor? ¿Quién quiere ser mi secretaria? Necesito como tres secretarias. ¿Quién quiere ser mi secretaria? Duelo. ¿De pronto será que no logro aceptar vivir en el campo? Puede ser. Puede ser. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! Necesito una secretaria. Porque es que tanta cosa que tengo que hacer, de verdad, que cansa. De verdad. Esa es otra idea. Otra idea que tengo. Compartir, compartir y contratar personal. Ah, o sea, no hacer todo usted. No todo hacerlo usted. No, porque es que me queda muy complicado. O sea, realmente, eh, otra idea que tengo para destrozar una creencia es, ah, estoy en el taller en vivo. Estoy en vivo. Estoy en vivo. Por favor, yo tengo. Bueno. Ay, Dios mío, ayúdame, señor, a ser una persona normal y común y corriente. Llegó Marta, Marta, imagínate que estoy haciendo una guía con cinco ideas para destrozar una creencia. Para, para, para eliminar esa creencia. Para quebrarla, para quebrantarla, para desplazarla, para desbaratarla, para destrozarla. Vamos a destruir la creencia. Marta, necesito que seas mi secretaria, por favor. Porque es que tengo mucho que hacer y, y la verdad, eh, necesito ayuda. Mira, esa es una idea dentro de la guía que quiero hacer y que estoy preparando para escribir este libro de cómo romper maldiciones generacionales. De allá me ensució esto. Ay, no. Muchachas, ¿ustedes aceptan la imperfección en mí? Muchachas, ¿ustedes aceptan esta imperfección tan grande que yo tengo? Gracias por aceptar la imperfección en mí. Porque la verdad cuesta. Y creo que esa es otra idea, aceptar la imperfección. Voy a aceptar, aceptar la imperfección en mí y en ti. Nada, es perfecto. Aquí también está haciendo un calor, Marta. Que mira que estoy sudando, mira, ve. Estoy sudando, mira. Mira cómo sudo. El calor es impresionante y tengo estos dos focos acá para que tener una mejor luz. Y, y, y tenía un ventilador acá y mi adorado y hermoso y bello hijo se le dañó el aire a él. Y él llegó y tomó el aire de acá y se lo llevó porque a él no se le ocurre volverlo a poner en su punto. No sé si a ustedes les ha pasado esto. Entonces, realmente quiero tener una guía con ideas que puedan destrozar las creencias y poder empezar a destruir esa forma de pensar, de pensar que tenemos maldición, de pensar que somos muy de malas en el amor, que nadie nos quiere, que, que estamos en el perfecto infierno. Entonces, yo estaba, se me ocurrió, he estado pensando, bueno, yo cómo puedo romper maldiciones generacionales en el amor. Y cómo hago para que yo rompa con esas maldiciones y a nivel genético, mis nietos no carguen con esto mismo. Porque tu nieto nació ahí donde viven. Tu nieto es de ese pueblo. Tu nieto va a quedarse ahí. Y de igual manera va a vivir esa misma sensación de, de, de agobio. De que vives en un campo, de que, de que está haciendo mucho calor, que ese campo no hay nada, que de pronto crees que si te vienes para los Estados Unidos, en los Estados Unidos serías feliz. Y te lo digo honestamente, Juanita. Mira, me he dado cuenta que aquí en Estados Unidos también vivo encerrada en esta casa. Hoy, desde que me levanté, me levanté a las 7 de la mañana y estoy encerrada en este, en este espacio. Y salgo a la yarda o al patiecito. Tú tienes un campo muy grande. Yo tengo una, un pedacito así, que yo creo que no son ni 30 metros de, 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 de manga o de grama. Y, y me doy cuenta que hasta allá afuera, como estamos en verano, me da mucho calor. Y entonces me tengo que entrar y me vengo para acá. Y entonces estas dos luces también me dan mucho calor. Y además tengo la menopausia y también me da mucho calor. Y entonces esto es una cosa seria. Y tengo que hacer este taller y no tengo secretaria y todo lo tengo que hacer yo. Entonces eso te agobia. Y entonces viene esa creencia de que es que tengo una maldición. Porque con este calor, ¿cuándo será que me voy de acá? Y vivo en Estados Unidos. Soy colombiana de un pueblo también. Vengo de una finca. Vengo por allá de, también de Ituango, Antioquia. Entonces me he dado cuenta que siempre repetimos los mismos patrones independiente de donde nosotros estemos. Entonces dije, bueno, ¿y cómo hago yo para ayudarte a ti que también vives en ese mismo sitio sin posibilidades de viajar? Ahora no tenemos ninguno de nosotros. Tenemos posibilidades de viajar así tuviéramos dinero. Entonces, ¿cómo hago para destrozar esta creencia de que no puedo aceptar donde vivo? De que parece que estás pasando por un momento de duelo. Puede ser, estás pasando por un momento de duelo. Checa en los blogs de la escuela. Hay uno que habla de eso. Bueno, gracias Isadora por aportarnos ahí. Marta, Juanita, Emelina, Eumelia, Ana. Mira, ustedes creen que la vida es injusta, pero la vida no es injusta. La vida es lo que es. Y otra de las ideas que yo también quiero darte, Juanita, es que yo quiero, ¿saben por qué? Yo honestamente hago estos talleres. ¿Usted quiere saber por qué, honestamente, yo todos los días a mí me dicen, Marimelda, pero todos los días hacer un taller? Todos los días a las 11.11 usted está ahí, ¿por qué lo haces? Y la realidad es que yo lo hago porque yo quiero ser altruista. Es una palabra que en neurociencia, ahorita que estoy estudiando neurociencia, la sacan todos los neurólogos, claro, no, no sé por qué. Y pues yo voy a tener una idea. Yo voy a mirar a ver qué es altruista. Altruista. Mira. Si a mí me preguntan, Marimelda, ¿qué es lo que te hace feliz a ti? O sea, ¿por qué razón tú escribes y escribes y escribes y escribes? Y sigues escribiendo y sigues escribiendo. ¿Qué es lo que buscas en tanta escritura? Mira, las puertas del cielo están abiertas para ti, pero Marta me dice, y Juanita me dice, y Mirina me dice, y Ana me dice, y Isadora me dice, pero ¿dónde están las puertas que yo no las veo si yo vivo acá en este territorio que es el perfecto infierno? Entonces, yo siempre me estoy preguntando, ¿pero cómo te puedo ayudar? Y resulta que ser altruista es una, a nivel neurocientífico, le estoy hablando a nivel neurocientífico, no le estoy hablando de, le estoy hablando de ciencia. Todos los neurólogos que he leído, como el doctor Facundo Manes, como el doctor, ¿cuál es que es este doctor? Ay, se me olvidó el nombre del doctor, Calisto, Eduardo Calisto, como la doctora Helen Fisher. Hoy estaba escuchando, no sé si, creo que les pasé, al grupo de la escuela les pasé, la doctora Wendy, creo que era la doctora Wendy, pero no recuerdo el apellido, neurocientífica Wendy, vamos a ver, neurocientífica Wendy Suzuki, exactamente, esa neurocientífica Wendy, mira, ahí está la información de ella, porque yo quiero que ustedes sepan que yo no me sé toda la información y que yo también estoy aprendiendo, a mí me toca leer todos los días antes de este taller, mi tarea es informarme, artículos científicos, esta es una nueva neuróloga que acabo de encontrar, que me gustó mucho la forma como explicaba esto. Por ejemplo, una idea, una idea de que tú aprendas una ciencia nueva. Yo me enfoqué en cómo romper maldiciones generacionales en el amor, porque es uno de los problemas más grandes que casi todas ustedes tienen, y yo dije, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, una idea es ser altruista. Y ser altruista, voy a escribir acá, una idea, a ver, una idea es ser altruista. Y ser altruista es ser, esperen un momentico muchachas, que se lo voy a escribir. Es ser generoso, es ser generoso, es ser desinteresado, es ser desprendido, es ser davidoso, es ser caritativo, es ser solitario y ser liberal. Entonces, una idea que te doy a ti, Juanita, es que tú puedas realmente, a ver, vamos a mirar, una idea. No lo digo yo, lo dice la neuróloga Wendy Suzuki, dice que uno de los factores que más bienestar da al cerebro, uno de los factores que más bienestar da al cerebro es ser altruista. Oh, ya, ya, sí. No, es que me están leyendo, me están escribiendo acá, y estoy leyendo lo que me, lo que me están escribiendo. Perfecto. Otra idea. Mira, exacto, la gratitud de la felicidad. Gracias por escribirme. Es que me están escribiendo por privado, entonces les estoy leyendo. Mire, nosotras, cuando me vine, me estaba leyendo, estaba escuchando este audio, y decía los trucos de cómo mejorar el cerebro, eran trucos para subir los niveles de dopamina y mejorar el área cognitiva del cerebro, se basa en un estudio realizado en la Universidad de Obregón, y dice, en ese estudio, dice que cuando estás haciendo acciones altruistas, como te digo, yo esa palabra en la primera vez que la escucho, mentira, no en la primera vez, pero no la uso, o sea, dentro de mi vocabulario, yo no digo, en Colombia no decimos que yo soy una persona altruista, yo no uso este vocabulario, pero en los neurocientíficos, últimamente he tenido un común denominador, y es esa palabra del altruismo. Entonces, uno de los trucos para que el cerebro cambie y mejore, es ser altruista. Marta, ¿qué es ser altruista? Ser altruista es ser generoso. Marta, convirtámonos en unas mujeres generosas. Yo, al hacer estos talleres, quiero ser generosa. Yo, al leer todo el día, yo estudio todo el día, para que tú puedas aprender y para que tú puedas mejorar esa pereza que tienes, que dices que es pereza, pero no es pereza, sino que tu cerebro tiene una cosa que se llama apatía cerebral, que quiere decir que no quiere hacer absolutamente nada, que no quiere gastar energía, y que quiere quedarse en un estado inmóvil, como un ratoncito que acabé de ver, y se lo voy a traer, porque lo acabé... Marta, Marta, mire, o sea, a mí me da pesada, yo quiero llorar. Me da una tristeza ver ese ratón ahí, está pegado, y no puede, porque esto es una trampa para matar ratones, y está inmovilizado, mira cómo él está vivo, pero está inmovilizado, no se puede salir de ahí, y está muriendo lentamente, y honestamente me da un pesado, y me da ganas de... de... no, no lo voy a mirar más, porque me da ganas de llorar. Me da ganas de llorar, y me da ganas de soltar a ese... ¡ay, qué pecado! No me siento bien. No me siento buena, me siento mala. Pero hay ratoncitos en la casa, y se están comiendo, o sea, por la mañana se levantan y se meten en la estufa, y hacen mucho desorden, bueno, me da mucho pesar, no sé cómo sacarlos de acá. Y esa mañana, mi esposo puso ese... ese... ese trampa, y la ratica se quedó ahí, y que empezaron, o sea, se está muriendo lentamente. ¡Ay! ¡Qué dolor! Y esos ejemplos son los que hacen que yo diga, ¡oh, my God! Como una persona con pereza, con apatía cerebral, con depresión, con ansiedad, se va muriendo lentamente. Es una muerte muy dolorosa. Es una muerte que de verdad, a mí me hace... me hace darle sentido a lo que yo hago. Es como... ver esa ratica me mata, me da mucha tristeza. Entonces, eso mismo veo yo en las personas que mueren por depresión, que mueren por ansiedad, que mueren porque no saben cómo salirse de ahí, y... y... y están encerradas cada vez más en esa... en esa... en ese sin salida, pegadas, porque ya el ratoncito de ahí no puede salir. Ya es una muerte. Y qué tristeza yo poner ese ejemplo, de verdad, de verdad, que me da mucha... me da mucha tristeza. Voy a tomar agua. Ay, muchas veces que empezaba. Ay, qué cosa tan horrible. Qué sensación tan maluca. Ay, señor, me siento así como... muy, 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 muy afectada. Bueno, entonces... Ser altruista es ser... es ser generoso. Es ser desinteresado. Y de verdad, muchachas, yo quisiera... a... a... a decirle a ustedes... yo les doy gratis esto. Yo no les voy a cobrar, pero yo también pago renta, yo también pago luz, también pago impuestos, también pago... y yo tengo que cobrar, porque yo vivo de estas clases, yo vivo de la venta de mis libros, y yo vivo de esto. Pero a la que esté interesada, en ser altruista, en ser generoso, en ser desinteresado, en ser desinteresado, en ser desprendido, en ser caritativo... yo te invito a que hagas parte de nosotros, de la escuela, y empecemos a hacer acciones de generosidad. acciones de ser solidarios con el otro, y de realmente... puede ser que tú no tengas dinero, pero tú tienes un problema, pero tú tienes una historia que contar, tú tienes algo que resolver. Y yo te invito a que me llames, después de este taller, y establecemos una estrategia. Vamos a ver cómo tú puedes participar en un mastermind, cómo tú puedes participar en una reunión donde hay más mujeres que tienen el mismo problema, que tenemos la misma limitante, la misma creencia, y que nosotros podamos realmente combatir y destrozar esas creencias que nos están matando. Entonces, me quedo con esto, en la guía con cinco ideas para destrozar una creencia, la primera guía, que es para subir los niveles de dopamina y mejorar el área cognitiva del cerebro, que está basado en un estudio realizado por la Universidad de Obrecón, dice que si hacemos acciones altruistas, podemos mejorar los niveles de nuestro cerebro. ¿Cómo mejorar entonces la actividad cerebral realizando acciones altruistas? Eso es una idea. No lo digo yo, lo dicen los neurocientíficos, como la doctora, profesora de neurociencias y psicóloga de la Ciudad de Nueva York, Wendy Suzuki, que dice que ser altruista te mejora el área cognitiva del cerebro. Establecer objetivos, establecer metas. Por ejemplo, una meta es hacer los talleres diariamente, verlos, hacer un resumen, tener un resumen y este resumen compartirlo con otras mujeres que tengan este mismo problema de apatía cerebral, de pereza, de maldiciones, de depresión, de ansiedad, para que no quedemos como esa ratita que me parte el alma y me quede impregnada de eso. La inmovilidad te mata, no la está matando, sino que no se puede moverla, no poderse mover. Es una muerte lenta, pero que es horrible. Dios mío, ilúmíname, Señor, porque yo esa muerte no la quiero seguir viendo en mi casa. Que se vayan mejor esas ratitas de mi casa para que no las maten de esa manera, porque qué muerte tan dura. Entonces, esa es una de las cosas. Asumir la responsabilidad de tu vida. Nadie es responsable por ti. Tú eres la única responsable de tu vida. Tú debes, esa es la cuarta, tú debes ocupar el lugar que te corresponde por naturaleza. Tu naturaleza es ser mujer, tu naturaleza es ser mamá, tu naturaleza es ser abuela, tu naturaleza es ser ama de casa, tu naturaleza es ser esposa, tu naturaleza es ser ese centro, esa mujer. El eje, el eje, el eje, el canal donde fluye toda tu familia. Y si tú estás bien, puedes salvar al resto de tu clan. Si tú estás mal, si tú estás mal, como mamá, como abuela, como hija, como esposa, como todo lo que es tu naturaleza, vas a estar mal absolutamente todos. Así que la responsabilidad es muy grande. Y aceptar toda la imperfección que hay en ti. A lo último no sé cuántas di, si di cinco o di más. Pero voy a ver el video otra vez y voy a hacer el resumen. Lo voy a poner en el blog. Te invito a que entres al blog, que luego de que veas el video, entres al blog, leas el resumen que hago. Y lo compartas a otras mujeres que también necesitan hacer ayuda porque uno de los beneficios más grandes que trae a nivel cerebral es ser altruista, es ser generoso sin esperar nada a cambio. Y esa es la idea que va a destruir mi creencia. Hasta luego, que estén bien y nos vemos en el próximo mañana con la ayuda de Dios. Chao. Chao.